Buenas tardes, adelante, ¿quién habla? Soy la señora Nelly, yo estoy hablando de Kevin Conrad Sí, señora Nelly, cuénteme, dime, dígame Mire, yo tengo una pregunta Adelante, dígame Quiero saber si la gente que se fue para mí El 45 ¿Qué es eso? Ahora, ahora, ahora ¿Qué están haciendo? ¿Ten están bajando los carros o llevarse? ¿A qué onda? Por ahí, 50 años Ellos están en donde? ¿Matamos? Vente, ¿por qué habla? Ven Está grabando, está grabando